¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? Yo soy Harolin y estoy con Sandra Cine. ¡Hola a todos! Y aquí estamos en un nuevo simulador. Hoy vamos a tener, si le sabes, una prisión. ¡Y hay que ser látigo! ¿Estás preparada? ¡Sí! Yo voy a ser el capitán y tú la sargenta. ¿Ok? ¡Ay, Dios mío! Bien. Nombre de tu prisión, Cine Sal. ¡Ay! ¿Cómo le ponemos? Tiene que sonar rudo. No va a poner Harolin prisión, no. ¡No, no, no! ¡Rudo! ¿Prisión break? Como la serie. No, porque se va a escapar. Verdad. La pudrición. La mazmorra. La mazmorra. ¡Me gusta! La mazmorra. Da miedo, ¿eh? Cualquiera que vaya a hacer algo en la ciudad, ilegal, va a decir, si sale más, voy para la mazmorra. Me voy a trabajar por McDonald's. No voy a hacerlo. La mazmorra. Bien. Ok. Aquí me están diciendo que estos son los presos que van a estar en mi prisión. Que los puedo, si yo quiero, los puedo personalizar. Yo lo voy a hacer todo aleatorio. Aquí. Por ejemplo, Jason Martínez. Este es un latino. Leo Dunkel. Yo no los voy a personalizar. Lo que me dieron, me gusta. Finalizar. Otra cosa, chicos. En la prisión hay tres bandas, Silesan. Tres bandas. Entonces, los presos hay que repartirlos en esas bandas. Pero yo lo voy a hacer aleatorio. Yo no quiero ser parte de nada de eso, ¿ok? Aleatorio. Mira. Dios. Me sale un hundeo así. ¿Qué es eso? Qué fuerte respeto en mi prisión. Esto empieza. Ay, qué bien se ve. Están en la cocina. Ojo, empieza esto, Silesan. Ay, qué bien se ve, Harold. Dios. 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 Esto es una película, ¿eh? ¡Ey! ¡Ese policía! ¡Corrupto! Ah, sí. No, tú no estás oyendo. Está buenísimo esto, Silesan. Un incendio. Eso fue un sabotaje de los presos, ¿eh? ¡A calabazo! No, la intro está buenísima, ¿eh? Prison Simulator. ¡Wow! Es una película, ¿eh? Bien, aquí estamos. Uf, estoy en las taquillas. Supongo que tengo que ponerme la ropa ahora. Acabo de llegar, ¿no? Ese eres tú, ¿no? El de la flechita arriba. No, yo soy este, Silesan. Mira mis zapatos. Ah, eso es la policía. Primera persona. Un compañero de trabajo. Exacto. Ok, tengo 10 pesos nada más, ¿eh? Ok. Soy novato, mira. Es 0% de experiencia. Hola, Richard. ¿Cómo andamos? Oh, come on. Sí, ese soy yo. Soy nuevo, ¿viste? Igualmente, Richard. ¿Tienes alguna pregunta antes de ir al al alcalde? Tal vez algún consejo de novato. ¿Qué me puedes decir, bro? Creo que la mayoría de las cosas te lo enseñaron al alcalde. Entonces, ¿para qué me dices que te pregunte algo? Puedes ganarte respeto de ambas partes, prisioneros oficiales, dependiendo de tus acciones. Si haces tu trabajo correctamente, como mantener el orden, controlar el contrabando y ayudar a los demás, los oficiales estarán contentos y los prisioneros no tanto. Esa es la idea. Así que estás diciendo literalmente que les dejes hacer cosas malas. Dice, y si no quieres pelearte con los presos, a veces es bueno hacerte de la vista gorda, lo que agradecerán, o al menos intentar no pegarles cada vez. Oh, aquí yo creo que en el juego tienes que tener un balance, un balance de llevarte bien un poco con los presos y con los oficiales. Pero entonces tú respondes, así que me estás diciendo literalmente que quieres hacer. Exacto, voy a responder, voy a responder. Y solo pequeñas cosas, y por supuesto intentar que no te pillo otro oficial o quedará disgustado. Uf, esta cárcel aquí es una falta de respeto. En realidad yo no soy el dueño de la prisión, yo soy un oficial. Vale. ¿Pero qué me da ese respeto? Un trabajo tranquilo. Y si a alguien le caes mejor, puedes ser más amable contigo y quién sabe, tal vez te salve el culo en un momento de necesidad. O se convertirá en tu peor pesadilla. Hay que tener cuidado, aquí un mafioso, se le atraviesa a un mafioso y estás muerto. ¿Y qué pasa si ninguno de los prisioneros o ninguno de los oficiales me respetan? Si eso sucede realmente, en el caso de los prisioneros, lo más probable es que haya otro motín. En el caso de los funcionarios, bueno, probablemente pierdas tu trabajo o el director te bajará el sueldo. O sea, entonces hay que estar bien con los dos bandos. No puedo ser el oficial riguroso que a mí me gusta ser. Ebe, mantener el equilibrio, lo mismo que había dicho yo, perfecto. Sal de aquí, voy a hablar con el alcalde, que tú no sirves para nada. No, soy bueno. Soy bueno, vete de aquí, que tú no sabes, voy a hablar con el alcalde, que tú eres uno más aquí. Aparta. Una cosa más, si alguna vez te sientes perdido, usa tu mapa. Está bajo el botón M, perfecto. Y espero que hayas cogido tu equipo básico de la taquilla. Puedes equiparte con la Q. La taquilla, ¿será esto? Esta es la caja de emergencia, mira pistola. ¿Cuál es mi taquilla? Mira mi taquilla aquí, ¿no? Lo único que tengo ahora es un contador, un bate. Este es el bate para meterle los precios en cintura, ¿eh? Tú, toma. La taquilla creo que está fuera de aquí, ¿eh? Tengo que seguirlo, ¿eh? Ah, aquí está el alcalde, chicos. Despacho del alcalde. Bueno, Richard, nos vemos, ¿eh? Vas con la tonfa en la mano, por tío. Me la quito, ¿sí de ser? Claro. Ok, me la quito. ¡Alcalde! ¿Cómo estamos? He llegado, bro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te encuentras? ¿Nervioso, eh? No, estoy bien, señor. Me alegro oír eso. La confianza es realmente importante aquí. Y no seas demasiado formal. Puedes llamarme señor alcalde. Es que así es como me suena que habla él. Bien, ahora volvamos a los negocios. ¿Negocios? Aquí están tus deberes de hoy. Puedes revisarlo en tu diario, en el botón J, si recuerdo bien. Allí puedes leer lo que hay que hacer. Te marcaré en el mapa donde debes ir primero. ¿Tienes que ponerle más aires a vos? ¿Sí? Él habla así. Y después de cada rutina tendrás tiempo libre para que puedas descansar un poco. Y estar un... Y echar un vistazo a las instalaciones o simplemente relajarte. Tenemos una agradable sala social con café y demás. Y te quedas dormido. Cuando hayas terminado tus deberes, ve a la sala de reuniones para informar tu día. Y creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta? No. Soy bueno. Soy bueno. Es que hablan mucho esta gente. Quiero ir a la prisión ya. Buena suerte. Bien. Let's go. ¿Cuál era el botón de ver las tareas? Aquí, la J. Ah, ok. Conseguido. Introducción. Pasar lista. Tengo que ir a pasar la lista de los presos. Miren mapa. ¡Buf! Esta prisión es gigante, chicos. Ay, Dios mío. Vamos. Vamos por aquí. Richard, tú no sabes nada de esta prisión, ¿eh? Te voy a enseñar. Abro aquí. Vamos a pasar lista. Dímelo. Justin. Este es mi hijo. ¡Qué grande está Justin! ¡Dame un abrazo! Mira, chicos. Para la merienda. ¿Compramos algo, si de ser? Tienes cero dinero, ¿eh? Sí, tengo muy poquito dinero. O sea, hay que ganar dinero primero. Tengo que ir aquí adentro, ¿eh? Oh, aquí están los presos, ¿eh? Tienes que pasar lista. Sí, voy aquí. Es aquí. Es para acá, mira. Tengo que llegar aquí. La flechita te va guiando casi. Dímelo, bro. Bien, chicos. Ok, tenemos que ir aquí. Aquí están todos los presos. Aquí abro la puerta, ¿eh? Empezamos por aquí. ¡Iván García! Un preso. Lo voy anotando. Está bueno. Jim Harry. Es Bill Nelson. ¡Ponte pulóver! Te dije, ¿eh? ¡No me interesa! Oh, este no quiere salir. ¿Qué le pasa a este? Charly, ¿qué pasa? ¿Por qué estás en tu celda? Alabao. Ay, espérate, espérate. ¿Por qué? Huelga de hambre. Ah, alabao. Se están fajando. Se están fajando, chicos. Espérate. Saca la tonfa, ¿eh? Ay, mi madre. ¡Ay, no, no, no! ¡Ey! ¡Fuera! Ay. Lo noqué, ¿eh? Ya que venía, ¿tú viste, no? ¡Párate! No me interesa si te pillan las manos, ¿eh? Oh, te van poniendo el carácter. Este es de la banda Bears y tiene carácter agresivo. Con espajuelito y todo, pero tiene carácter agresivo. Me pongo las manos, por cierto. Huelga de hambre. Eh, como quieras. Como mi felina. Es que me da igual por qué estás en huelga. Salgas para afuera. El sigo mejores condiciones. Que aquí yo no soy el que pongo las condiciones de la celda. Lo mío es contar y tú tienes que salir para afuera. Mejor escribirle una carta al alcalde, le voy a decir. Lo voy a convencer y va a salir, yo creo, ¿eh? Estoy muy bueno con la palabra. Oh, mira, me gané respeto. Deberías empezar por eso, ¿eh? Sí, esta pregunta me da respeto. Ah, ya. Quejándote de las condiciones, cualquiera puede hacerlo. Deberías empezar por eso. Genial. Y ahora recuento. Salió sin tener que darle. Bien, chicos. Bien, bien, bien. Tipo, salió por lo convencí y me da respeto con ella, ¿eh? Bien. Entonces, vamos a contarlo. Sí. Cállate. Hay otro más, chicos. Otro más que no quieren. ¿Tú qué quieres con ese peinado, bro? Ay, está bonito. Este es Auronplay. ¿Qué hace aquí para eso? No puedo ir, dice. ¿Por qué no puedes ir, bro? ¿Por qué no? Se está haciendo caca. ¿Tienes miedo? ¿Cómo? Tienes miedo de Josep Dunkel. Ya me ha amenazado. Puedes quedarte en tu senda, pero te vas a quedar aquí todo el día. ¿Eso es lo que quieres? Lo voy a poner a eso. Ok. Tienes miedo, ¿eh? Sí, recuérdelo. Ok. Sí, recuérdelo contarlo. Dale, lo cuento. Y este otro que no quiere salir sin sal, ¿eh? Este va a ser problemático. ¿Por qué no estás en el pase de la lista, tú? Oh, no responde. Oh, este habla otro idioma. ¡Bro, que salga para afuera! A la mano. No se siente bien, dice, ¿eh? Este tipo da miedo, ¿eh? Tienes las pupilas enormes. Para verte mejor. Ay, Dios mío. No le digas qué boca más grande tiene. No sé, Dios. Para comerte mejor. Lo dejé quedarse adentro. Lo voy a contar. ¿También a él? Sí, porque me da respeto con los presos. Y es bueno estar bien con él, ¿eh? Por lo que me explicaron. Lo que te va a formar ese ahí. Este lo cuento. Otro más aquí adentro, bro. ¿Y tú qué tienes, hermano? Tienes más gente adentro que afuera. Sí, no, esto es increíble. ¿Tú qué pasa? ¿Qué tú haces? ¿Recuento de prisioneros? Estoy escribiendo ahora mismo. Con mi imaginación. Este está arrebatado, ¿eh? Ay, Dios mío. ¿Qué estás escribiendo? Un capítulo de mi libro. ¿De qué es tu libro? Me olvidé de impresión. De acuerdo. ¿Puedes seguir escribiendo? No, este lo voy a sacar. Esto es una oferta de respeto. Ya terminarás luego. Sal, cállate. Ay, deja que veas lo que he escrito sobre ti en mi libro. Bien, contado, contado. Este, hola, señor, ¿cómo estamos? Alegre esa cara, hijo. Este, son 16 presos. Bien, contado es todo. Let's go, ¿eh? Ahora tienes tiempo libre. Puedes ir a jugar minijuegos. ¡Perfecto! Bien, voy en mi tiempo libre. Voy a gimnasio. Porque aquí hay que ponerse fuerte. ¡Ay! Hay una sala de puntería. Para practicar la puntería. Eso me conviene, ¿eh? Esta sala se desbloqueará en nivel 6. Bro, no puedo todavía tirar con las pistolas. Ah, es aquí. Galería de tiro. No, 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 no. Es aquí. Sí que puedo. Sí que puedo. Ok, aquí. Pistola. ¡Vamos! ¡La cabeza! Dale, sin necesidad que después vas tú, ¿eh? Aquí tenemos que estar preparados todos, ¿eh? En buena puntería todo, ¿eh? ¡Te cargas! ¡Toma! Se van poniendo más y más rápido cada vez. Ya son los últimos, yo creo, ¿eh? Bien. ¿Qué puntuación? 60 puntos. 60 puntos. Dale, sin necesidad. Te toca. Dale. ¡No, 60 puntos! ¡Dale! Es con el más, una más y clickear. Coge la pistola. Confirmar. Viene sin necesidad, chicos. Arriba. ¡Dale! Cinco tiros ese. ¿Pero dónde tengo que dar? ¿Arriba o abajo? En la cabeza o en el cuerpo. En la cabeza da más puntos. Ah, ya. Coge entonces. ¡Dale! ¡Ay, qué lento! Esto va muy lento. ¡Dale, sin necesidad! ¡Dale! ¡Tírale! ¡Bien! No está tan mal sin necesidad, ¿eh? Yo creo que se puede defender, ¿eh? ¡Ay, quedó muy rápido! Bien, 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 bien. ¡Eh! En la cabeza. Baja, baja. Ahí. Bien. Alguno tienes que dispararle varias veces. ¡Ay, a la versión! Cuando te pone tres, ves que necesita que des tres puntos. Cinco. ¡Ah! Ahí, ves. Lo que pasa es que dar en la cabeza creo que vale tres. ¡Oh! ¿Ves? Ese tenía un cinco. Le diste en la cabeza y se quedó uno. ¡Casi lo mismo que tú! ¡Dios! ¡Bien, eh! Me gusta el campo de tiro. Vámonos. Yo creo que se acabó el tiempo libre, ¿eh? Tenemos misión, ¿eh? Ve a la sala de registro. De paquetes. Oh, estos son los paquetes que le traen la visita, creo, a los presos. Tenemos que revisar. ¡Oh! Sí, porque te pueden meter cosas ahí. Exacto. ¿Ves? Es aquí. Ah, mira. Estos son los paquetes sin revisar y aquí están los revisados. Entonces tenemos que ir cogiendo las cajitas, ponerlas en la mesa. Ok. Hay que abrirlo y revisarlo por todos lados, ¿ok? Vamos a ver. Abrir la caja. Tiene Sara, ayúdame. ¿Aquí hay un libro? Sí, revisa el libro porque entre los libros meten cosas, armas y eso. ¿No puedes abrir las páginas? No, nada más es para abrirlo. Esto no tiene nada. Este pongo. Tiene un chocolate ahí. Sí, ahora vamos. Vamos por partes, ¿eh? Abrir la tapa. Eh, pastillitas, ¿eh? Pero bueno. No, no se ve nada, ¿no? Mira, abre el fondo. No, no, no. No puedo girar. El culito. No, no tiene nada. Esto no tiene nada. ¿Este pongo? Ah, pastillas. Este no tiene nada tampoco. Esto está sucio, sucio. Este champú está usado, ¿no? Bien, nada. Chocolate. Este está sospechoso, ¿eh? Como los Hershey. Qué rico de chocolate. No tiene nada esto, ¿eh? Bien. Entonces esta está revisada. La ponemos para acá. ¡Bien! ¡Bien! Próxima caja. Abrimos. Buf, como traen cosas, ¿eh? Otro libro, ¿no? Este libro no tiene nada tampoco. Chocolate blanco. Sin más. Otro champú. La misma marca. Bien. Tampoco tiene nada, ¿eh? Este pomito. Nada. Y esta lata. ¡Oh! Pero puede sacar. Qué rico. No, no. No se lo puede sacar, ¿eh? Esto no tiene nada. Por lo menos yo no he visto nada, chicos. O sea, veo las cosas normales. A ver, ¿quién va a traer algo así por aquí? Se la va a jugar. No creo, ¿no? No creo que sean tan tontos. Saben que yo estoy aquí revisando. ¡Ey! ¡Bruas! Es ilegal. La decomisa, ¿te quedas con ella o la entrega? Sí. Aquí tenemos que tomar una decisión. Entregarla o decomisar, liquidarla con ella y después se la podemos vender a los presos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos, Ciresal? Yo la entrego. Tú la entregas. Vamos a entregarla. A ver qué me va. No, pero tú eres malo. Tú te vas a quedar con ella. ¡Yo soy malo! Yo no soy malo, Ciresal. Voy a probar las dos cosas. La primera la voy a entregar porque yo soy nuevo. Estoy a prueba. Tengo que demostrar que soy un oficial bueno. Y después de empezar a querer con ella. Voy a asegurar, ¿no? No, coger o asegurar. Asegurar, ¿no? ¿Y esto qué tiene? Caramel. ¡Eh! Un cigarro. Un cigarrito. Asegurar. Oye, pero esta caja estaba preparada. No, esto sí tenía cosas, ¿eh? Ya esta caja debe tener de todo, ¿eh? ¿Y este pomito qué? No, ya este no tiene nada. Perfecto. Esto está revisado ya. Habría que ver si lo dejan pasar. Si no lo quitas de ahí. No, yo creo... Yo creo que si los dejo pasar me gano el respeto de los presos aquí. Esto es un desobrante. Estos son frijoles. Y pueden entrar así. ¡Eh! Ah, y te dice la caja para qué preso es. Que puedo ir después y decirle, oye. Ah. Vamos a probarlo. Dejar. Voy a dejarlo. Ay, ya. Voy a dejarlo. Voy a dejar esto. ¿Cómo se llama este preso? Josep Dunkel. Vamos a ir a verlo ahora. A Josep Dunkel. ¿Dónde estaban los presos? Que yo ni me acuerdo. Es un laberinto, ¿qué? Aquí. Josep Dunkel. ¿Cuál es tú? Aquí. No, Leo Dunkel. Imagina que sean dos hermanos que estén presos. Josep Dunkel es este. Me van a ver dos hermanos presos. Es este, ¿eh? Es este. Le dejé el paquete. ¿Ese era el que tenía la púpula dilatada? No. No, no. ¿Qué dijo hoy? Te dice. No me dice, ¿eh? Es que yo creo que, claro, el paquete no le ha llegado. Eso debe ser mañana, ¿eh? Él me está diciendo. Un día estaba en una cafetería y vi. Y yo le digo, tu mujer fue un hombre. ¿O? Una preciosa camarera. ¿Una preciosa camarera? Tus ojos eran tan hermosos. Ay, Dios. ¿Cuál es la trampa? No hay trampa. Era muy hermosa. No entiendo nada. Y se pone a hacer caca ahí. Pues yo supongo que el paquete no le ha llegado. Tendré que venir a verlo después, ¿eh? Sala de reuniones. A ver. Amigo, terminé con todas mis tareas. Listo para mi informe del día. Estoy muy listo. Sí, acabo por hoy. Bien. ¡Nivel 2! ¡Vamos! Me pagaron 10 pesos nada más. Ay, Dios mío. Qué pobreza trabajar en esta prisión, ¿eh? Bueno, chicos. Así ha sido mi primer día en la prisión. Si te gustó este juego y quieres que lo siga jugando, apóyanlo con un like y déjalo dicho en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!